López Obrador aseguró que se llevará a cabo una denuncia civil para cancelar los contratos y señaló que las empresas beneficiadas con este tipo de contratos están vinculadas a los políticos. Se va a empezar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos. Si no se tiene un arreglo, aquí vamos a estar informando. Obviamente, aquí hubo abusos de todo tipo. Los beneficiarios de estos contratos están muy vinculados al poder. Me reservo los nombres, pero son empresas muy vinculadas a políticos. Y esto es lo que ya no queremos que vuelva a ocurrir, subrayó. Roseicela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que tan solo en el 2020 se pagaron 15 mil millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114 mil 588 pesos y en promedio al día un poco más de 3 mil pesos. El presidente mexicano informó que hay una denuncia en la Fiscalía General de la República sobre los penales privados en contra de Gerardo García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa. Además, refirió que dio instrucciones al Consejo Jurídico de la Presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales. MBM Noticias.